Hola a todos, bienvenidos a Fantaseando. Hoy por fin voy a dar el resultado del ganador del Trinial Fantaseando. El mes de abril está aquí, eso significa que el Fantasy March ha terminado. Como todos saben ya, durante todo este mes de marzo y para celebrar el Fantasy March, el mes dedicado al género fantástico, en mi caso la literatura fantástica, yo he llevado, sobre todo a través de Instagram, lo que he llamado el Trinial Fantaseando. Era mi manera de celebrar el hecho de que el canal ha llegado a los mil suscriptores, ya los ha sobrepasado con creces. Durante todo el mes de marzo he ido colgando preguntas. Me hubiera gustado poder hacerlo día a día, todos los días, al final no ha podido ser así. Pero bueno, he hecho 22 y 5 extras, 27 preguntas, a lo largo de todo el mes de marzo, que ustedes tenían que ir respondiendo. Estas preguntas tenían el valor de un punto las normales y de 5 puntos las extras. Pues bien, como anuncié en el vídeo correspondiente, aquellas personas que más puntos tuvieran en el Trinial Fantaseando, al final si había empate de puntos, se haría un sorteo entre ellos para ver el ganador del lote. A lo largo de este mes les he ido enseñando algunos de los libros que iban a formar parte del lote que se llevaría al ganador. Hoy, por fin, les desvelo en qué va a consistir exactamente el lote y cómo se van a repartir los premios. Entre aquellos que más puntos hayan obtenido en el Trinial Fantaseando, haré el sorteo del lote. El lote consta de los siguientes libros. Guilletas en el tejado, la primera parte de la saga Demencia de Leandro Pinto. Abismo, la segunda entrega de esta misma saga de Leandro Pinto. Por supuesto, si ustedes lo quieren, firmados por el autor, ya que afortunadamente tengo acceso a él. Un ejemplar también dedicado de El Silencio de Sara. La novela Superventas, Ready Player One. Y un ejemplar de Jinetes de Cromo. La primera entrega de El Regalo de Galatera, de Rafael Jara. Pues estos 5 libros forman el lote que se lleva el ganador. De entre todos los participantes ha habido 2 que han alcanzado el máximo de puntos. Solo 2. Yo pensé que serían más. Entre estos 2 participantes hará el sorteo del lote. Entre los que han obtenido entre 42 y 45 puntos, voy a sortear 3 libros. O sea, voy a hacer 3 sorteos de un libro cada uno, para un poco felicitar también a todos estos participantes que se han mantenido ahí en la pomada hasta el final. He incluido en este grupo de participantes a el que haya quedado descartado de entre los 2 ganadores. De los 2 de máxima puntuación. Los 3 libros que voy a sortear para este segmento de participantes son un ejemplar de Dragones de Estigia, la antología del Círculo de Fantasía en la que he participado, un ejemplar de La Sombra de Prantas y un ejemplar de Un Cuento Oscuro, de Javier Piña. Para todo el resto de participantes haré también un sorteo para que nadie se quede sin opciones de ganar algo y también un poco para darle las gracias por haber participado y estar pendiente durante todo este mes del trivial fantaseando. Entre todos estos participantes, ya sería el pelotón por decirlo así, sortearé un ejemplar de La Tierra Negra, el primer volumen de la saga La Senda del Destino. Por supuesto, todo lo que sean libros míos irán dedicados, si ustedes lo quieren, por mí. Antes de pasar al sorteo en sí, les voy a simplemente nombrar aquellas personas que han quedado incluidas en cada parte. Las dos participantes que han obtenido el máximo de puntos y que por tanto entran a optar al lote del premio final son Ainara Díaz e Inyama 30. Entre estas dos está la ganadora. Estas dos participantes han obtenido el total de 45 puntos cada una. En el siguiente tramo, entre 42 y 45 puntos, quedan Miguel Llamazares, Iris Meseguer, AutiReturns, Soraya Nueva, Carlos Ruiz García y Bea Elche. De ahí para abajo, con menos de 42 puntos, están el resto de participantes. Hemos ido a algo más de 30 participantes, lo cual es todo un orgullo para mí. Antes de pasar al sorteo, me gustaría darles las gracias a todos por haber participado. Sé que hay algunos que han estado muy metidos, muy a tope con el trivial, cosa que me enorgullece. Incluso me ha sorprendido el seguimiento que ha tenido el juego y, por supuesto, no descarto repetirlo en algún otro momento. Quizás en el próximo Fantasy Match. Y sin más preámbulos, que me enrollo demasiado, vamos a proceder al sorteo de los libros. Empezamos con el lote del ganador. Bueno, pues vamos a proceder al sorteo del lote para el ganador del trivial fantaseando. Como siempre, he utilizado la web sorteados.com e introducido el nombre de las dos participantes que alcanzaron la máxima puntuación de 45 puntos. Todos los demás se han quedado por debajo. Vale, entre estas dos estará la ganadora del trivial fantaseando. Bueno, ahí introducimos un premio y allá vamos. Mucha suerte las dos a sortear. Y la ganadora es Inyama30. Pues Inyama30 eres la ganadora del trivial fantaseando. Muchísimas, muchísimas felicidades. Esto significa que Ainara Díaz pasa automáticamente al segundo tramo de participantes, entre 42 y 45 puntos, para el siguiente sorteo. Y a eso vamos. Ahora vamos a proceder al sorteo de los libros de aquellos que han quedado entre 42 y 45 puntos. Voy a sortear tres libros. Un ejemplar de Dragones de Estigia, uno de La Sombra de Planta y uno de Un Rey Oscuro. Aquí están los participantes. He introducido a Ainara Díaz porque es de las dos que obtuvieron la máxima puntuación, pues la siguiente, ¿no? Queda incluida en el siguiente grupo. Aquí vemos a Ainara Díaz, Miguel Llamazares, Iris Meseguer, AutiReturns, Soraya Nueva, Carlos Ruiz García y Bea Elche. Vamos a proceder a sortear Dragones de Estigia. Ahí vamos, sortear. Mucha suerte. Y Dragones de Estigia es para Carlos Ruiz García. Muy bien, vamos a eliminar a Carlos de aquí. Muy bien. Y sorteamos un ejemplar de La Sombra de Planta. Allá vamos, suerte. Para AutiReturns. Enhorabuena. Y eliminamos AutiReturns de aquí para sortear el ejemplar de Un Rey Oscuro entre los que quedan. Y va para Miguel Llamazares. Enhorabuena a los tres. Muchas gracias por participar. Pues, muchas felicidades a los tres. Carlos Ruiz García, AutiReturns y Miguel Llamazares. Y vamos ahora a proceder al sorteo del ejemplar de La Tierra Negra para el resto de participantes. Allá vamos. Y ahora vamos a proceder a sortear un ejemplar de La Tierra Negra entre todos los demás participantes. Incluyendo, por supuesto, aquellos de las categorías anteriores que no han resultado premiados. ¿Vale? Así que vamos allá, sorteamos. Les recuerdo que si le corresponde, si le toca a algún ganador que viva fuera de España, será un ejemplar en e-book, ¿vale? En versión digital. Por una cuestión de gastos de envío, simplemente. Así que mucha suerte a todos y allá vamos. Y la ganadora del ejemplar de La Tierra Negra es Tiny Cat of Stars. Enhorabuena. Muchísimas gracias a todos por participar. Y nos vemos en el próximo juego. Pues muchísimas felicidades, Tiny Cat of Stars, por haberte llevado este ejemplar de La Tierra Negra. Todos aquellos que hayan ganado algo, por favor pónganse en contacto conmigo para que me den sus datos, para poder hacerles el envío de los libros. Aquellos que hayan participado y hayan ganado algo y no tengan residencia en España, pues también tenemos que hablar porque habrá que cambiar el premio en físico por un premio en digital. Lo anuncié al principio en el primer vídeo en el que establecía las bases del juego, por una cuestión de gastos de envío, me es imposible enviar libros en físico a fuera de España. Así que lo cambiaremos por alguno de mis títulos en digital y espero con esto que también, si hay alguno, se quede satisfecho. Pues poco más que decir, muchísimas gracias de nuevo a todos por participar. Me consta y me enorgullece que se lo han pasado bien con el Trivio Fantaseando. Espero que el año que viene, en vez de 30 y tanto, seamos 100 y tanto. Que esto siga creciendo, que sigamos jugando con la fantasía, que sigamos sobre todo pasándolo muy muy bien. Y por mi parte nada más, ¡hasta el próximo vídeo!